A sopa delante mía A sopa delante mía Y no me miro a la cara A sopa delante mía Y no me miro a la cara A sopa delante mía A sopa delante mía A sopa delante mía A sopa delante mía Y mi sueño levantarme, a mí que no me quiera. Que no, Señor mío, un día me pregunto, firme ya me quiere. Que no, Señor mío, un día me pregunto, firme ya me quiere. ¡Vamos, vamos, vamos! Me besaba y me abrazaba Me decía te quiero Me besaba y me abrazaba Y acariciaba mi pelo Era tan grande El amor que me daba Y ay, 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 Dios mío, de mi hija Para enviarle un cuello Y ay, 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 Dios mío, de mi hija Y ay, 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 Dios mío, de mi hija Y ay, ay, Dios mío, de mi hija Un día Si no te hagan un día Si no te hagan un día Un día No te hagan un poco gitana por mí No te hagan un día Vamos Vamos ¡Gracias! 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 ¡ chromosomes vivos��es! ¡S rien de thanking! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!